Hola a todos, muy buenas tardes desde SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos. No tenemos grandes cambios, sesión muy tranquila, pocas novedades. Las bolsas europeas siguen con subidas moderadas. El cruce dólar-yen, que es lo que más están vigilando los mercados, no da sustos. Está recuperando un 0,58%. Los bonos también estables. A destacar, compañías, tenemos una de cal y otra de arena en Estados Unidos. Mazis está bajando un 8% después de haber bajado previsiones. Normalmente esto podría dar problemas, porque se considera que es una empresa muy unida al consumo, pero se está compensando por el hecho de que otra gran cadena comercial ha hecho todo lo contrario. Ha subido previsiones, estoy hablando de Target, que está ganando un 14%, nada menos. Entonces una cosa compensa a la otra. Son las noticias más importantes que tenemos a estas horas. En Europa, Danone cae 1,7% por una serie de noticias negativas desde China, pero los sectores unidos a China son los que mejor están yendo. El sector de lujo sube más moderadamente, pero materiales básicos gana 1,41% y automoción gana 1,07%. Tan solo tenemos dos sectoriales europeos a la baja, petróleo y gas, que baja 0,12% y telecos, que baja 0,20%. A destacar en España, Grifols, que tiene comentarios de posibles nuevas sopas y le está llevando a una subida del 5%. Los operadores esperan bastante atentamente y sigue sin estar claro si esto va a causar volatilidad en el mercado o no. Por si acaso hay que esperar que salga el dato y vigilarlo a las 4 de la tarde, esa revisión del empleo de Estados Unidos, que parece que se va a hacer a la baja, fuertemente a la baja, todas las cifras de empleo del año pasado. Hemos tenido el dato de préstamos hipotecarios y sigue dando la pista de que no está bien la economía. El consumo, bueno, esto es cierta forma de consumo, lo de las hipotecas, menor nivel en la media de cuatro semanas de los préstamos hipotecarios desde enero del 2017, de las nuevas peticiones de préstamos hipotecarios. Claro, la gente se está retrayendo porque los tipos están altísimos y las hipotecas salen carísimas. Esto no es precisamente una economía que vaya como una moto, más bien lo contrario. Y poco más, vamos a esperar a ver qué sale en esa revisión de empleo y la lectura de actas de esta noche de la Reserva Federal. Muchas gracias y hasta luego.